Que difícil es encontrar un lugar en este barrio donde no haya otro carro aparcado con un par de jovenzuelos cogiendo ¿Y para qué quiero un sitio tranquilo? Sencillo Para reanudar mi serie de vídeos directo desde el carro Y bueno, creo que este tema está bien para volver a la carga Dice así, voy Me levanto, muy temprano, como me cuesta Las sábanas se me han pegado, voy al baño resignado Ando tan sobado que fuera memeado Me dice el espejo, cuidado que eres pringao Yo hago como que no escucho y miro pa' otro lado Me tomo un café con leche y salgo disparao Esta noche ha refrescado y el coche está congelado En la guantera hay una cinta de camela de mi hermana Servirá para quitar la escarcha a las ventanas Me pongo en marcha sin tener ni putas ganas Ya voy tarde y me la pela si hago pleno esta semana Ando en babia en un semáforo y me empiezan a pitar Yo le saco el dedo y acelero de esta bebida Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar La radio está jodida y mi vida es aburrida Pero nos veremos, chico, nos veremos Me dice el espejo y cuando vas a cambiar Veremos, sabe que mañana nos veremos Pero todo sigue igual y no le quiero mirar Nos veremos, chico, nos veremos Le digo al espejo, algún día vas a flipar Verás, cambiar esta historia y nos veremos Cuando todo sea distinto volveremos a hablar Entro al tajo, cabrillo y bajo Como me jode, pero el trabajo es trabajo, ¿no? Date por jodido, me digo, te han colocado Se me acerca el encargado con su cara de amargao ¿Qué pasa contigo, chico, y tu puntualidad? Pienso que te jodan, digo, no pasará más Él me suelta su sermón y yo apuesto sin parar Mientras pienso en una canción para desconectar Se marcha renegando y el dedo vuelvo a sacar Van dos veces ya, el gesto se me va a quedar Ponen la minicadena de la empresa y suena des Y un locutor tan pesado que mejor se está sin él Vaya con las prisas, me sento mal el café Y en el váter de la nave, alguno ya deja un pastel Sobre el lavabo, está observándome otra vez El espejo quiere hablar y no quiero escuchar, joder Hoy llega material y me toca descargar Como pesan esas condenadas piezas, cago en la Hoy no es un buen día, me di cuenta al despertar La radio está jodida y mi vida de qué va Nos veremos, chico, nos veremos Me dice el espejo, ¿cuándo vas a cambiar? Veremos, sabe que mañana nos veremos Pero todo sigue igual y no le quiero mirar Nos veremos, chico, nos veremos Le digo al espejo, algún día vas a flipar, verás Cambiar esta historia y nos veremos Cuando todo sea distinto volveremos a hablar Oh, oh